Música Contamos con un grupo de compañeros que comparten como esa misma afinidad de querer aprender, de buscar alternativas, de recursos Música Envíe la información, me inscribí todo este cuento Me respondieron que sí, que me acercaban, yo feliz Música La experiencia ha sido muy gratificante, especialmente porque Cocrea siempre ha estado con nosotros apoyándonos en todo momento La asesoría ha sido constante Música Considero que Cocrea nos permite adquirir otro tipo de herramientas Con las cuales podemos potenciar nuestras labores en el aula de clase Las personas que ya estaban en el taller sabían mucho Yo estaba a la expectativa y aprendiendo y tratando de ponerme más al día Tal vez lo del tiempo siempre ha sido una limitante Que fue un poco la respuesta que tuvimos con algunos compañeros que no tenían tiempo, que no hay internet Que que ganábamos con eso Entonces nuestra respuesta era conocimiento Nosotros obtenemos desconocimiento y no hay nada más gratificante que aprender cosas nuevas para enseñarles a nuestros estudiantes Música Poder tener trabajo de otros compañeros que también se están batando a esta onda ¿Sí? De los recursos educativos abiertos Y eso es lo importante y de los indicativos Eso es lo que yo me puedo llevar a otra institución Y tratar de impregnar a otros docentes para que también empiecen a trabajar en eso Música Este proyecto lo divido con una sola palabra Innovación Música Música Y ya sabemos que existen muchas personas a nivel mundial que están trabajando con estos dos recursos Y no nos limitamos simplemente cuando lo producimos Sino que también podemos tomar Música Bueno, me deja preguntas, ¿cierto? De qué manera podemos integrar las TICs de una manera más rigurosa y más estructurada en los diferentes programas de estudio Música Música Me ha aprendido a conocer un poquito más Que podemos crear recursos, compartir recursos y a la misma vez aprovechar lo que otros han hecho Nos queda la experiencia de que sí vale la pena participar en proyectos que están creados para eso, para que nosotros aprendamos Música Música Música